de tu tiempo, maestro, de tu generosidad, dame tu opinión de dos temas. Va a la corte precisamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso de Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, prepárate, Ricardo, para que al tío Richie, Norma Piña, y sus muchachos, pues le den por su lado. Acepta la corte revisar casos Salinas Pliego UIF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó resolver en definitiva el amparo que promovió el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, para impugnar una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre todo sus movimientos bancarios, crediticios, y bursátiles, entre dos mil doce y dos mil veintiuno. La segunda sala de la corte aceptó en sesión privada del tres de mayo una solicitud de reasunción de competencia planteada por el titular de la UIF, Pablo Gómez, quien recién había llegado a esa dependencia el primero de diciembre de dos mil veintiuno, cuando requirió a todos los bancos y casas de bolsa informes sobre Salinas Pliego y otras setenta y ocho personas entre políticos, empresarios, y celebridades. La reasunción fue aprobada por tres votos contra dos y permitirá a la corte revisar la sentencia en la que el juez federal Gabriel Regis declaró inconstitucionales los artículos ciento quince y ciento cuarenta y dos de la ley de instituciones de crédito, así como el ciento noventa y dos y dos ciento doce de la ley del mercado de valores, porque no establecen límites temporales para que la UIF solicite este tipo de información. En el caso de Salinas Pliego, la UIF, la unidad de inteligencia financiera, pidió todos sus datos financieros, crediticios, bursátiles, y patrimoniales, y según los informes rendidos al juzgado, once bancos y casas de bolsa entregaron dicha información. En diciembre de dos mil veintiuno, el juez Gabriel Regis concedió a Salinas Pliego una suspensión que sigue vigente, por lo que la UIF ya no pudo ejecutar actos posteriores. El caso es novedoso para la Suprema Corte de Justicia, pues no estudiará la facultad de la UIF para bloquear cuentas que sus dos salas han declarado inconstitucional, sino el ámbito temporal sobre el cual puede hacer sus investigaciones sobre lavado de dinero. En su sentencia dictada en agosto de dos mil veintidós, Regis enfatizó que si bien la ley obliga a los bancos a conservar diez años la información sobre operaciones relevantes, preocupantes, o inusuales, así como transferencias internacionales, y en efectivo en moneda extranjera, eso no quiere decir que la UIF puede simplemente pedir los datos de todo el periodo. Si la Corte confirma esta sentencia, Salinas Pliego quedará exento de la aplicación de estas leyes, mientras no sean reformadas por el Congreso. Así como están las cosas, pues prepárate para que la Corte se ponga del lado de Salinas Pliego, y no de la autoridad, en este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o ¿qué piensas, Ricardo? Que no quieren hacer historia, querido Vicente, que estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están empeñados en echar basura sobre la memoria de Andrés Quintana Roo, echar despojos sobre la memoria de Benito Juárez, sobre la memoria de los grandes ministros que han ocupado, esa corte, sobre la memoria de personajes como Ignacio Manuel Altamirano, que también fue ministro de la Suprema Corte, de auténticos patriotas, de gente del pueblo que iba y representaba. Imagínese usted al gran Ignacio Ramírez, el nigromante, al gran Ignacio Manuel Altamirano, el autor de Navidad en las montañas, un personaje que que tenía guaraches y que así iba caminando al liceo de Toluca para asistir a clases y que llegó a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luchando para el bien del pueblo. Todos estos personajes han quedado prácticamente en el olvido. Usted se imagina en algún momento de la historia que tuvieran sus salas de masajes, sus teléfonos, ya no digamos teléfonos celulares, pero teléfonos de toda suerte, los ministros y las ministras que en algún momento ocuparon esos sillones. No, se ha convertido esa corte en la corte de los privilegios, en personajes que están en una burbuja, que así llegan en camionetas, con escoltas, ese video que anduvo circulando donde decían algunos descocados que iba la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, es una mentira absoluta, es un video viejo. ¿Por qué? Porque las ministras y los ministros no se transportan en ese tipo de vehículos, que no nos engañen. Estos personajes gozan, gozan de un cinismo a prueba de balas. ¿Qué me espero en el caso de Ricardo Salinas Pliego? Que en un rato más esté tuiteando, burlándose del pueblo de México, que diga, mis amigos, los ministros de la Suprema Corte, como quiere decir también, o como lo dice en algunos momentos, mi amigo el presidente dice tal cosa, en eso se ampara este personaje. Pero no, no es amigo, ni del presidente, quién sabe si de los ministros, yo creo que sí, y bueno, si su caso llega ahí a estar en manos de estos personajes, pues va a salir, como siempre sale, totalmente ileso, va a estar compartiendo que ha ganado un premio de golf, pues evidentemente todos sus cuates lo dejan ganar, va a estar presumiendo que está en su yate, es un cínico y de eso no hablan en ADN 40, de eso no hablan en TV Azteca, de eso no hablan esos medios de comunicación donde dicen, es que el señor Ricardo Salinas Pliego es un prócer, es un personaje que nos ha ayudado en todo no, este tipo es un sujeto absolutamente nefasto, yo me espero lo peor, si usted y yo estuviéramos en las garras de las ministras y los ministros de la Suprema Corte, otro gallo nos cantaría, pero a este personaje no creo que le vayan a hacer absolutamente nada, creo que pueden llegar a un acuerdo en lo oscurito, porque insisto querido mi gente, estos personajes no quieren hacer historia, harían historia si se pusieran del lado del pueblo de México. ¡Suscríbete! 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 Gracias.